Los Creative Commons hacen parte de las licencias de software libre y de código abierto conocidas como Copyleft. Se define como un proyecto internacional sin ánimo de lucro que busca que los creadores de contenidos definan los términos en que sus obras pueden ser utilizadas por otras personas. Los Creative Commons funcionan a través de un sistema de licencias y son éstas las que proporcionan las condiciones de uso de las obras. Existen cuatro. Atribución, no comercial, sin derivar, compartir igual. Las condiciones atribución y no comercial permiten la copia, distribución, exhibición y ejecución de una obra. En el caso de atribución, las personas deben dar el reconocimiento al autor de la obra original. La segunda condición, como su nombre lo indica, es que las obras bajo esta licencia no pueden ser comercializadas. Las otras dos condiciones son, sin derivar, la cual no permite realizar modificaciones a la obra original. Mientras que compartir igual requiere que las obras derivadas de una original conserven su licenciamiento. Ahora identificaremos los seis tipos de licencias conformadas por estas. Atribución es la primera licencia. Esta permite que cualquier persona pueda hacer uso de obras, imágenes, textos, piezas musicales, pinturas y demás sin muchas restricciones. La única estipulación es que se debe dar crédito al autor de la obra. Atribución, más sin derivar, conforman la segunda licencia. En esta, los usuarios pueden utilizar las obras reconociendo la autoría de la obra original, pero no se permite crear derivaciones de la misma. La licencia número tres es la asociación de las condiciones, atribución, sin derivar y no comercial. Estas presentan dos restricciones. No se puede crear obras derivadas ni comercializarlas, pero se pueden copiar, distribuir, mostrar y ejecutar reconociendo la autoría de la obra. La cuarta licencia, atribución, más no comercializar, permite que cualquier persona haga uso de una obra, acreditando al autor original, pero no se permite su comercialización u obtención de ningún beneficio económico. La quinta licencia se compone por atribución, no comercializar, compartir igual. Y como ocurre en el caso de la licencia anterior, las obras no se pueden comercializar, pero está permitido la creación de obras derivadas con la misma licencia de la obra original. Por último, en la sexta licencia, atribución, más compartir igual, las obras pueden copiarse, distribuirse, derivarse y comercializarse. No hay restricciones de ningún tipo. Todas las obras obtienen la misma licencia que la obra original.